¡Suscríbete al canal! Con Jonathan Peña, bienvenido. Y también por tu lado estamos con Pepe Vázquez Jr. Bienvenido chicos. ¿Cómo están chicos? Buenos días. Sí, a toda la gente, a todo el lindo público que ve este lindo programa. Muchas gracias por la invitación y aquí haciendo salsita, haciendo timba, haciendo música rica para que la gente lo baile suavecito nomás. Muy bien, entonces ¿qué tal? Cuéntenos, ¿cómo van de repente algunas presentaciones que ustedes hayan tenido? ¿Cómo va el tema de la difusión con el grupo? Sí, bueno, tenemos varias presentaciones. Por medio también un agradecimiento para al pie de la letra, José Rabanal, que es el que se encarga de ver el tema, la grabación de nuestra producción que estamos haciendo. En este momento que le estamos haciendo un homenaje a mi papá también, que bueno, cada vez fallece. Bueno, por si muchos de nuestros amigos no lo saben, el hijo de Pepe Vázquez, el gran cantante que lamentablemente partió, pero el legado siempre va a continuar con nosotros. Ahí, ahí, ahí. Casualmente haciéndole un homenaje a él dentro del disco, estamos haciendo el Kipi High en salsa que ya se viene. ¡Mmm! ¡Qué bueno! Advertencia, bailar eso también, eso que está escuchando. Te dejó un gran talento también y vemos que tienes un gran parecido con tu papá. A ver, que se quiten los lentes, ¿sí o no? Que se quiten, que se quiten, por favor. Mira. Ahí está. Igualito. Igualito. El hijo negado, yo. El hijo negado, pero nada, nada, nada. Los cinco tenemos un parecido bonito, te contaré a Zapriamo, el más chiquitito. Ajá, claro. Bueno, te decía también este temita que está sonando, que lo canta Jonathan, el árbol sin hoja, el tema que se encuentra pegadito en Radio Timba, ¿sí? Así que todo el mundo también escuche ese tema porque está bien, bien, bien bonito para que lo bailen, ¿eh? Pero acá hay un pedido de la chica de producción, ¿quién es el más bailarín? ¿O es Jonathan o es Pepe? Uy, ahí, ahí. Bueno, ahí vamos. Una de las características también de la orquesta de carátula es que nosotros nos entregamos por completo en el escenario, cantamos, bailamos, animamos y damos al 100%, así que... Que baile, un pedido del público, piden que baile. Música, maestro. A ver, suelta la música para ver cómo se desenvuelven los chicos. Ahí la musiquita para ver todo el talento. A ver, una mano, salve el sol. Olhando la cinturita. Ahí, los dos. Arresmága la rempuala, sí. Uh, ahí, la vuelta. Ven, 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 ven. Ahí está. Calentando motores para este fin de semana que se viene, así que de la mejor manera con de carátula. Así es, chicos. Próximas presentaciones, ¿dónde van a estar de repente algún número para que los puedan ubicar más fácil? a ver, el día de hoy estamos en California Club en la avenida La Paz, la cuadra 5 un evento que está haciendo Radio Timba, el día de mañana estamos en el Anuis el sábado estamos por todos a Juan de Urigancho y toda la corporación El Padrino también estamos en Al Pie de la Letra, como te comento ¿qué más? ah, número de contrato hay mucha gente que quiere ir a contactarse por favor, llamen a mi chiquitito a Luis Ganosa, al 9822 2815 o al 822 asterisco 2815 como en Excel ahí está saliendo también ahí está, anótalo, anótalo para que puedan contar con ellos, en el Facebook donde los ubican fotos, presentaciones, videos también para que se hagan fan de ustedes así es, pueden encontrarnos en el Facebook como De Carátula, tu orquesta ya saben, un agradecimiento también a Sumico Salón y Spa a Yotin Bu también que nos viste y siempre está apoyando a esta humilde orquesta muy bien excelente chicos, muchísimas gracias realmente por acompañarnos al ver que tienen bastantes presentaciones todos los éxitos bien para ustedes gracias a Dios él nos está bendiciendo con bastante trabajo y para adelante trayendo nuestra música para toda nuestra gente muy bien muy bien entonces y que tal chicos cuéntenos como va a pasar Semana Santa ya estamos casi casi ya estamos en plena Semana Santa así es el día de hoy empezamos a trabajar el día de mañana también viernes paramos un poquito que respetar al día de arriba claro que si y el sábado arrancamos nuevamente con el trabajo muy bien justo hablando nosotros carencita de Semana Santa les contamos a todos nuestros amigos que mañana tenemos un programa muy especial así es así que mañana no se lo pierdan tenemos la visita de un padre también que nos da información valiosa así también tenemos la compañía de un restaurante que nos va a dar algunas sugerencias de lo que podríamos cocinar para justo estas fechas tú sabes que la carne casi de res no se puede comer mucho entonces unos buenos platos para todos ustedes así es Julio tenemos también la información sobre las siete iglesias para que ustedes puedan ya empezar a hacer el recorrido y se puedan informar cuáles son las siete iglesias así es y también informarles que a partir de lunes venimos totalmente recargados con algunas secuencias nuevas renovados así que no se pierdan también a partir de lunes a las diez tu mañana llegó así es y nosotros nos despedimos de esta manera chicos buen fin de semana el día de mañana nos volvemos a reencontrar yo me estoy adelantando ya todavía nos vemos nos reencontramos el día de mañana y ya saben buenas semanas santas para todos y lo dejamos con la orquesta de carátula de carátula muy bien para todos ustedes adelante chicos con un árbol ya sin hojas así está mi corazón pero no vuelvas no, no, ya no estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy porque te has ido de hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo porque te has ido de hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo hoy mis recuerdos no son por vos hoy solo quedan las secuelas de aquel amor hoy ya no sufro por lo que fue hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré y así me quedaré porque te has ido y hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo porque te has ido y hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo y así lo entiendo hoja tras hoja se me fueron cayendo otoño y primavera mi corazón se fue disolviendo amor hoja tras hoja se me fueron cayendo porque te has ido y así lo entiendo porque te has ido y así lo entiendo pero no vuelvas pero no vuelvas no ya no estoy aprendiendo a vivir sin ti ya no hace falta tu calor hoja tras hoja se me fueron cayendo porque te has ido de hace tiempo y ahora te vas y así lo entiendo mira oye mamá recuerda que de cara a tu lado